Barbie Franco compartió en sus historias de Instagram una serie de fotos en las que se la ve disfrutando junto con Fernando Burlando y la hija que tienen juntos, Sara Burlando. En esta se los ve jugando a los tres jockey de mesa. Por un lado estaba el abogado con la niña que eran un equipo contra la influencer. La modelo siempre es muy activa en sus redes sociales compartiendo múltiples momentos de su día a día. Esto no cambió en estas travesía en la nieve que está realizando con su familia. Por lo que muchos de sus seguidores fueron testigos de la gran alegría que tenía la pequeña Sara Burlando al conocer por primera vez la nieve. En el día de hoy, Barbie Franco decidió que tanto ella como su esposo e hija se quedaran en un shopping. En este aprovecharon los juegos para niños para entretener a Sara Burlando. En sus historias de Instagram la influencer mostró cómo ella jugaba en contra de su hija y Fernando Burlando. Un detalle que llamó la atención de sus seguidores y que llenó de ternura a todos fue que la pequeña estaba en un banquito para poder llegar a la altura del juego. Barbie Franco estos últimos días deleitó a todos sus seguidores en Instagram con imágenes de ella y su pequeña Sara Burlando. En estas fotos lo que la influencer lo que buscaba era retratar esta primer travesía de la niña en la nieve, donde se las puedo ver esquiando con un gran look con un gorro de monstruo. Luego de estas fotos, Fernando Burlando estaba filmando a su mujer mientras ésta esquiaba, y logró captar en el video el fuerte golpe que la modelo sufrió. Barbie Franco decidió compartir este video en redes mostrando el lado más divertido de la caída de Jetta al hielo. Escribió con humor, VDV.